¡Hola amiguitos! El día de hoy vamos a hacer una ranita saltarina. Es muy sencillo. ¿Están listos? ¡Pues acompáñenme! Antes de comenzar, es necesario que pidas apoyo de tus papás o de algún adulto para poder realizar esta manualidad con seguridad y de manera guiada. Lo que necesitamos es lo siguiente. Una hoja del color de tu preferencia, regla y lápiz. En esta ocasión, mi ranita será color verde. Vamos a tomar la hoja y recortaremos un cuadrado de 20 por 20 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja por la mitad. Enseguida, vamos a llevar la punta hacia el otro lado y después la otra punta. Ahora, giramos la hoja y haremos lo mismo. Después, empujamos estos dos lados hacia adentro para que baje el triángulo que está arriba. Una vez que lo tenemos así, vamos a subir las puntas quedando la forma de un rombo y después las doblamos hacia afuera. Giramos y hacemos lo mismo del otro lado. Debe quedarnos así. Lo volteamos y vamos a doblar esta punta formando un triángulo y la marcamos bien. Continuamos llevando los dos extremos hacia adentro. Vamos a continuar doblándolo a la mitad y después hacemos este doblez. Debe quedar bien marcado ya que está un poco grueso, pero esto nos permitirá que la ranita pueda saltar. Ahora, ya tenemos lista la ranita para dar muchos saltos. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Y recuerda, en Instituto Canadiense aprendemos jugando.